Soy Andrés González Buenadicha, soy el encargado de la Pastoral de Jóvenes aquí en Salamanca, junto con un equipo de laicos y de vida consagrada. Llevo casi ocho años de sacerdote y actualmente soy párroco insólidum de diez comunidades de la zona de la Armuña. Desde el año 2011, cuando era diácono, el obispo me incorporó al equipo de la delegación de la Pastoral Juvenil y desde entonces llevo trabajando en este equipo en la evangelización de los jóvenes. En estos casi nueve años, pues puedo decir que el balance es muy positivo. Primero porque el trabajo con jóvenes a uno le ayuda a estar al día, a que la creatividad no se atrofie, a soñar con caminos nuevos, a hacer camino con los jóvenes que siempre están en búsqueda. En ese sentido, yo creo que en estos primeros años de ministerio sacerdotal, para mí ha sido un acicate el poder trabajar con jóvenes, porque creo que ha puesto buenas bases en lo que está por venir. Pues esta delegación como funciones tiene animar todo el tejido juvenil de la diócesis en comunión con colegios, con arciprestazgos, con parroquias, con movimientos, con cofradías. Bueno, ese es el trabajo, acompañar también al mundo juvenil y también ser como un instrumento para fortalecer en algún caso, para crear en otro caso el tejido juvenil que hay en la diócesis. Pues podríamos decir que es un momento de síntesis, de afianzar algunos puntos fuertes que hemos ido descubriendo en estos años y en el trabajo previo que se hizo antes del 2011 en la pastoral juvenil. Por ejemplo, pues es acompañar más desde la cercanía al grupo de jóvenes que anima el campamento de la diócesis, el grupo de referencia Gerut. Creemos que ese es un camino por el que hay que tirar la pastoral con jóvenes, acompañar pequeños grupos de jóvenes donde se trabaje la oración, donde se trabaje la cercanía a los pobres, el estudio de la palabra, la formación, el grupo... Bueno, pues por ahí estamos apostando. El perfil de los jóvenes de la pastoral, pues son chavales entre 18 y 24 años, que están algunos acabando la universidad, otros todavía embarcados en la etapa universitaria, algunos trabajando ya, y bueno, son jóvenes inquietos, buscadores, que les encanta el trabajo con niños y adolescentes, con ganas de conocer a Jesús, y con ganas de trabajar por la iglesia diocesana. Yo creo que el principal obstáculo para llegar al joven es que muchos de los agentes de pastoral juvenil de nuestra diócesis ya no somos jóvenes. Creemos que la evangelización de los jóvenes la tienen que llevar adelante otros jóvenes, de tú a tú. Entonces, pues ahí tenemos ciertas dificultades. También creo que el lenguaje que tenemos en la iglesia tendría que adecuarse mucho más al lenguaje del mundo juvenil. También creo que en la iglesia tendríamos que hacer un esfuerzo mayor por conocer los ámbitos donde el joven se mueve y no tener miedo a transitar por estos ámbitos. Con esto me estoy refiriendo al tema de las redes, el mundo del deporte, el mundo de la música. Yo creo que ahí tenemos grandes desafíos para conectar con el corazón del joven. Pues sobre todo nuestros jóvenes piden que se les tenga en cuenta, que se les escuche, que no solamente sean ellos receptores de iniciativas y de acciones pastorales, sino que ellos sean protagonistas, que sean los actores, que sean los que lleven adelante las diferentes acciones y actividades pastorales de la diócesis y aparte que sean acompañados, que sean queridos y, bueno, pues en definitiva nuestros jóvenes piden lo que también pedimos nosotros. Los jóvenes aportan creatividad, aportan entusiasmo, aportan vitalidad, aportan alegría, aportan ilusión, sueños, proyectos, cambio, lenguajes nuevos. Los jóvenes, el corazón del joven es un corazón que podríamos decir que es poliédrico, que tiene un montón de caras y de sueños y de talentos. Nos parece que la clave del acompañamiento es fundamental hoy en la evangelización en el mundo juvenil. El joven que tenemos, como decía antes, es un joven inquieto, buscador de verdades, buscador de certezas y en esa búsqueda constante que tiene el joven se hace necesario un acompañamiento, un acompañamiento en la vida ordinaria que le ayuda al joven a ir descubriendo poco a poco cuál es el sueño que Dios tiene para él, cómo Dios sueña a ese joven y cómo ese joven se va viviendo desde Dios y en el servicio a la humanidad y en el estar en ese ser humano que está en medio del mundo, claro. Nos parece fundamental que cualquier joven en la pastoral juvenil que desempeñe alguna tarea en alguna de las acciones de la pastoral con jóvenes, por ejemplo, los monitores del campamento u otro joven que tenga un acompañante. Casi lo ponemos de condición que sea acompañado para que él pueda acompañar a chavales, a niños u a otros jóvenes que están en otras actividades. Entonces, desde la pastoral juvenil se les ofrece a los jóvenes diferentes nombres de agentes que pueden hacer esta tarea de acompañamiento en la vida ordinaria. pues un acompañante de jóvenes sería como el Jesús del relato de Maús. Es alguien que se pone en camino con ellos que pasa tiempo con los jóvenes que no les juzga, que no les juzga, que les quiere, que en ese caminar juntos les va regalando preguntas de vida para que ellos vayan descubriéndose en ese sueño que Dios tiene con ellos. y en el fondo un acompañante de jóvenes es pues al final alguien que le ayuda al joven a calentar el corazón, a encender el fuego que tiene dentro y a que ese joven se convierta a su vez en acompañante de otros jóvenes. Y cuando está así preparado pues le suelta con mucha generosidad. Este año en el equipo de Pastoral Juvenil estamos trabajando en la relación del proyecto de Pastoral con Jóvenes. Confiamos que en el mes de junio lo tengamos ya entre las manos y podamos servirnos de él. También estamos estudiando en el equipo la Christus Vivit, la exhortación posinodal del Papa Francisco sobre los jóvenes y bueno y seguimos trabajando con lo que hemos venido trabajando en los años pasados es decir seguimos acompañando al grupo de Gerut que a su vez está preparando con entusiasmo el campamento de la Diocesano. Seguimos también trabajando con el grupo Hanna que es el que trabaja con los adolescentes y preparando la acción del verano del mes de julio la ruta Calcuta. Seguimos trabajando con los jóvenes universitarios y de bachillerato que sienten el deseo de ofrecer su tiempo en un voluntariado en el grupo Molokai y bueno esto es lo que venimos trabajando también dialogando con las cofradías y también una iniciativa que ya comenzábamos el año pasado y que este año seguimos con ella adelante que son las comidas cada 15 días con diferentes grupos que vienen trabajando en la pastoral con jóvenes. En estos momentos en el equipo de la pastoral juvenil estamos trabajando en clave de futuro una mayor presencia en las redes creemos que muchos jóvenes destinatarios y de aquellos que decimos alejados están en el mundo digital en el mundo de las redes y entonces del equipo estamos haciendo una apuesta importante para tener mayor presencia en las redes y también en el propio equipo nos estamos preguntando y cómo dar respuesta a esos jóvenes que han terminado la universidad que están ya en el mundo laboral que en sus parroquias no encuentran iguales para crecer y madurar en la fe entonces desde el equipo estamos abordando este asunto que ofrecer a estos jóvenes poquitos que hay en nuestras parroquias para que tengan ese espacio ese ámbito donde con otros iguales en edad en inquietudes en búsquedas en momentos vitales pues puedan tener ese espacio para crecer y madurar en la fe ahora mismo es como lo que llevamos en el corazón y como eso que nos está interpelando un día tras otro ¿Qué es lo que ha sido Cristo vivit? ha sido un regalo para la iglesia ha sido un regalo para todo cristiano y yo creo que también ha sido un regalo para el mundo juvenil bien es verdad que yo creo que el documento no sé si ha caído en las manos de todos los jóvenes pero que lo que se dice en ese documento al joven que lo lea que lo rece que lo pase por la mente y por el corazón yo creo que le va a calentar le va a calentar el corazón le va a responder a muchas preguntas que lleva yo creo que es un documento precioso que llega que llega en un momento óptimo para salir al encuentro de los jóvenes no solo de nuestra diocesis sino de la iglesia universal me gustaría compartir con toda la comunidad diocesana dos palabritas de la christus vivit la primera la encontramos en el número 178 donde el papa francisco dirige estas palabras a los jóvenes amigos no esperen a mañana para colaborar en la transformación del mundo con su energía su audacia y su creatividad la vida de ustedes no es un mientras tanto ustedes son el ahora de dios que los quiere fecundos porque es dando como se recibe y la mejor manera de preparar un buen futuro es vivir bien el presente con entrega y generosidad y la segunda palabra de esta exhortación del papa francisco son las últimas palabras que el papa francisco dirige en christus vivit y que dicen así queridos jóvenes seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos corran atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la sagrada escritura y reconocemos en la carne del hermano sufriente el espíritu santo los empuje en esta carrera hacia adelante la iglesia necesita su entusiasmo sus intuiciones su fe nos hacen falta y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado tengan paciencia para esperarnos pues es que nuestra iglesia diocesana de salamanca necesita a los jóvenes necesita a sus sueños su creatividad su inteligencia su vitalidad su pasión su alegría todo lo que ellos son lo necesita nuestra iglesia de salamanca y con ellos estamos convencidos que iremos tras la huella del señor resucitado la iglesia de salamanca